pues muy buenas chicos y chicas bienvenidos al canal de nuevo hoy les vengo a traer un vídeo de estrategia que hacía mucho que no traíamos y es un ejército de ayuntamiento de th 12 es un bat la balón y está compuesto pues eso pues de cinco sabuesos de nivel 5 20 globos de nivel 8 15 esbirros de nivel 8 y llevamos dos hechizos de velocidad y nueve hechizos de de murciélagos entonces bueno pues sin más demora este ejercito viene mucho tanto para farming como para subida de copas incluso hasta depende como tengan las torres infierno si están en un solo objetivo nos vienen muy bien hasta incluso para guerra bueno vamos a ello vamos a ir con cuatro repeticiones y vamos con la primera vamos a ver qué tal ha ido vamos allá empezamos tiramos los globitos seguido de los sabuesos para tanquear y luego vamos a tirar el detalle es tirar los hechizos de murciélagos por la parte por donde empieza el ataque mientras van aguantando esos sabuesos vamos a empezar a tirarlos ahí por distintas zonas para que vayan yendo murciélagos por todos lados y vayan destruyendo toda la aldea todita la aldea llevan los sabuesos van haciendo su función van tanqueando según vayan muriendo van a ir dejando también un montón de hervirro lo cual van a ayudar a la limpieza de todos los edificios y fíjense la cantidad de murciélagos que están llegando es un ataque es muy sobrado aquí por ejemplo esta aldea tenía tanto el águila apagada como las infiernos apagadas pero bueno con infiernos en un solo objetivo no nos dan ningún tipo de problema lo único son las torres de mago las que nos podían dañar un poquito más pero vamos viene genial es un ejército muy sobrado si tenemos un ayuntamiento 12 y la verdad que usenlo porque viene muy bien como están viendo acaban de limpiar toda la aldea y sólo nos faltaría nada más que el tema de defender nos han sobrado un montón un montonazo de murciélagos que ya están limpiando todos los edificios y cuando se encisquen con la reina pues la van a matar rápidamente porque hay muchísimos y se van a entretener mucho aunque los globos van a acabar con ella también los globos van a acabar con la reina y bueno ya sólo nos falta la limpieza y con murciélagos le digo que es que van a acabar con todo lo van a arrasar todo queda muchísimo nos ha sobrado un sabueso nos han sobrado lo menos ocho o diez globos son la verdad que es un ataque muy 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 sobrado fácil de utilizar o se ve fácil de utilizar por lo menos pero la verdad que es muy efectivo nos ha sobrado la habilidad del rey aquí nos han sobrado 15 hervirros nos ha sobrado todo bueno chicos pues vamos a por otra repetición vamos con la segunda repetición chicos aquí tenemos otra aldea aquí sí que tenemos activada tanto el águila como las dos torres infierno no están muy altas pero bueno fíjense qué botín 500.000 de oro 500.000 de elixir y más de 4.000 de negro estas repeticiones se las agradezco muchísimo a nuestro amigo nitram que la verdad que hacen unos atacazos un clan formidable eis of space la verdad que son buenísimos vamos con ella vamos a verla vamos sin más demora y tiramos otra vez los globitos como dijimos en el anterior ataque tiramos los sabuesos para tanquear esos globos están entreteniendo a las torres infierno en un solo objetivo tiramos el arroja piedras esos dos sabuesos tenemos esa torre infierno que la verdad que se va a cargar uno rápido porque hace un daño excesivo pero bueno ahí va el el resto de los murciélagos los hechizos de murciélagos que van a ayudar ya al resto de las tropas a acabar con todo van a acabar con el águila van a acabar con todo acaban con el águila rapidísimo la verdad que tienen una potencia de ataque hemos tirado a todos los hechizos las velocidades tenemos los héroes todavía y sin tirar tenerlos tenemos a nivel máximo lo cual limpiarían también muchísima aldea pero fíjense la cantidad de murciélagos que quedan vivos es exagerado exagerado que ataque es desproporcionado decían que los murciélagos los había machacado con eso del nerfeo pero ya están viendo que sabiendo los usar vienen muy muy bien para tanto para farming como para subida de copas incluso para la guerra si tienen torres infierno en un solo objetivo ya les digo yo que esto es eficaz a mano y no tiene un nivel de dificultad muy alto lo cual les animo a que tienen con este ejército que lo prueben y que me dejen en comentario en lo que opinan y bueno pues iremos viendo cómo funciona tenemos otras dos repeticiones más nuestro amigo nitran es especialista en este tipo de ejércitos y la verdad que nos hemos llevado dos botinazos así sin querer en un momentito y muy fácil fíjense no sé cuántos murciélagos habrán ahí será imposible de contar muchísimos acabamos de tirar la habilidad del rey nos ha sobrado la habilidad de reina nos han sobrado 15 hervirros sea un ataque muy muy sobrado chicos muy muy sobrado bueno vamos con la siguiente repetición con otra la que más chicos vamos a ello aquí tiramos los globos perfecto tiramos los abuesos de nuevo otra vez tiramos nuestra máquina roja piedras el ataque va genial los abuesos van recibiendo todo el daño mientras los globos van atacada y ahora empezamos con los hechizos de murciélagos que son los que van a ir ayudando a acabar con todas esas defensas lo cual como hemos dicho las torres infierno en un solo objetivo nos vienen muy muy bien para este tipo de ataques porque se entretienen con los murciélagos y bueno no son capaces de cogerlos ahí viene el ataque los murciélagos sigue limpiando van ayudando a todos los globos todavía tenemos un número de globos muy excesivo tenemos los abuesos con vida ahí tenemos un montón de murciélagos lo que pasa que hemos tenido mala suerte que esa torre de magos ha acabado con un montón de ellos pero bueno todavía nos ha sobrado nos ha sobrado incluso un sabueso 15 esbirros tenemos todavía la reina el rey que no lo hemos tirado bueno increíble increíble la manera de limpiar esto para farming cuando estamos a full de erixir oscuro este tipo de tropas es formidable 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 ya nada más nos falta la parte de la limpieza y bueno la verdad que ya están viendo lo fácil y lo sencillo que es se tiran los globos se tiran los sabuesos detrás y luego más o menos cuando van casi por la mitad cuando van llegando al centro tiramos los hechizos de murciélagos separados todos por un lateral para que vayan barriendo el resto de defensas que vayan cogiendo por el camino porque acuérdense que los murciélagos van de defensa en defensa ahí tenemos los esbirros no nos va a hacer falta tirar ni el resto de los esbirros ni el sabueso ese que nos ha sobrado nos van a sobrar las tropas bueno increíble chicos tenemos la habilidad de la reina todavía activa la habilidad del rey encima están llenos de vida o sea es sobrado le vuelvo a repetir que bueno si le gustan este tipo de ataques apoyan el canal y seguiremos subiendo seguiremos buscando ataques seguiremos buscando estrategias del canal y estaremos muy agradecidos ya que el ver que esto va funcionando bueno 99% nos faltaría nada más que ese edificio que nos faltaba y 100% tres estrellas y bueno y vamos con el último ataque chicos vamos con el último ataque aquí lo tenemos también todos nos lo han dejado nuestro amigo nitran le vamos a agradecer estas repeticiones que nos ha mandado y la verdad que es formidable vaya estrategia vaya ejército vaya ejército que vale para la subida de copas vaya ejército que vale para farmear vaya ejército que vale para lo que queramos ahí vamos tiramos los globos tiramos los sabuesos nos hemos tirado una esquinita porque los anterior los tenía juntitos ahí y bueno ahora tiramos los hechizos de los murciélagos y fíjense ya está hecho ya está hecho el ataque ya hemos tirado casi todos los hechizos nada más nos faltaría un hechizo de furia incluso a lo mejor no nos haría ni falta tiramos la habilidad del centinela ahora mismo por tirarla porque tampoco estábamos recibiendo nada de daño estamos cubriendo a los murciélagos los murciélagos van a acabar con las torres o sea con las antiaéreas van a acabar con todo van a acabar con el ayuntamiento acaban con todas las defensas no queda ni una defensa nada más nada más que la torre bombardera y se acabaron las defensas nos vuelve a sobrar un sabueso nos vuelven a sobrar los los 15 esbirros nos vuelve a sobrar el castillo el castillo ni lo hemos tirado los reyes ni los hemos tirado o sea es que ya lo han visto que es un ataque que si les sobra oscuro les animo a que lo prueben porque viene genial y cuando lo dominemos incluso hasta para guerra si tenemos torres infierno en un solo objetivo nos vendrían divinamente también todos estos tipos de ataques es cosa de practicarlo yo les traigo unas repeticiones de la gente que ya al medio lo domina pues bueno medio domina no que lo dominan completamente porque este muchacho todos los ataques que me ha mandado todos son iguales repeticiones de 100% igual masacres 96 por ciento nos faltan nada más que la mina de oro y el almacén de oro y bueno pues ya con esto tenemos el cuarto ataque chicos bueno pues espero que les haya gustado espero que lo prueben y espero que les vaya genial bueno chicos un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo